¡Ale, ale, ale! Este gran prestigiado Balón de Oro convirtiéndose en el mejor futbolista del 2018 Recordando que Luka Modric ganó la Champions League con el Real Madrid en el verano pasado Estuvo en la final de Copa del Mundo en Rusia 2018 Teniendo una actuación bastante formidable, espectacular Liderando a su equipo y siendo un futbolista muy importante para el Real Madrid Y también para la selección de Croacia ¿Ustedes creen que se merece este Balón de Oro? Estuvo por encima de los mejores futbolistas como Messi, como Cristiano Ronaldo Muy polémica que es siempre esta premiación Vamos a recordar un poquito y así es como quedó este top 10 de los mejores futbolistas de este año 2018 En primer lugar tenemos a Luka Modric En segundo lugar a Cristiano Ronaldo En tercero Anthony Griezmann En el cuarto lugar Kylian Mappe Messi se ocupa en la posición número 5 El egipcio Mohamed Salah en el número 6 Varane el defensa francés y también del Real Madrid en la posición número 7 Eden Hazard el jugador del Chelsea en el número 8 En la posición número 9 tenemos a Kevin De Bruyne el jugador del Manchester City Y en el número 10 el bota de oro del Mundial 2018 Harry Kane el futbolista inglés Estos son los 10 mejores futbolistas que nos deja esta noche la revista de France Football ¿Están de acuerdo? Por favor deje aquí todos sus comentarios en la parte de abajo Si están de acuerdo, si están a favor de que Luka Modric haya ganado este gran premio balón de oro Messi tiene 5, Cristiano Ronaldo tiene 5 Esta es la primera vez que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi no ganan el balón de oro desde el 2008 Recordando que desde hace 10 años Ronaldo y Messi lo han ganado de manera consecutiva En el 2008 lo ganó Ronaldo En el 2009, 10, 11 y 12 lo ganó Messi Luego en el 2013, 2014 lo volvió a ganar Ronaldo En el 2015 lo volvió a ganar Messi En el 16 y en el 17 Ronaldo Y este 2018 tenemos a un nuevo ganador del balón de oro Luka Modric el croata Que se amerita haber estado entre los mejores futbolistas de este 2018 Es uno de los dioses y mejores futbolistas de la década Sin dudar alguna Es un jugador que está marcando época No por nada lo comparan muchos con Johan Cruyff Así que por favor ustedes dejen aquí abajo en todos sus comentarios Si están de acuerdo en que Luka Modric es el mejor futbolista del mundo Le ganó a los mejores, ahí está Ganó también el FIFA The Best Así que por favor dejen aquí abajo todos sus comentarios Quiero saber qué opinan sobre Luka Modric ganando el balón de oro Muchas gracias por estar viendo este video gol Si están de acuerdo en que Luka Modric es el mejor futbolista del mundo Denle like a este video Recuerden seguirme en mis redes sociales aquí en la descripción Síganse suscribiendo al canal Y les recuerdo este domingo vamos a estar en Madrid Vamos a estar presentes documentando y filmando La final de la Copa Libertadores en el Santiago Bernabéu Así que por favor estén muy atentos Síganse suscribiendo al canal Mi nombre es Rodrigo Lara y nos vemos la próxima La finalidad de fans, de aficionados, los que tienen aquí en Alemania Fantástico, vean nada más Esta fue mi vista durante el partido